¡Despega con tus compras! Solicita tu nueva tarjeta Visa Connect Miles de Vanesco y podrás ser uno de los ganadores de 100 bonos de 10.000 millas cada uno. Entre más compras realices entre el 11 de septiembre al 31 de octubre, más posibilidades tienes de ganar. Y multiplica hasta por 5 millas Connect Miles con todas tus compras. Conoce más en vanesco.com.pa Vanesco contigo. Gracias por ver el video.